Las 300 juntas distritales del Instituto Nacional y Electoral iniciaron los cómputos del proceso interno del Partido de la Revolución Democrática, en la que se eligió el domingo pasado a los integrantes del Congreso y Consejo Nacional, así como los consejos estatales y los consejos municipales de ese instituto político, y se encuentran en espera de los resultados finales. Hasta el momento, a la cabeza de la elección interna del PRD en el Estado, se coloca el senador Benjamín Robles Montoya. De acuerdo a las preliminares, el legislador acumula un aproximado de 23.000 votos, por encima del grupo de Amador Jara, que tiene 19.000 votos. Sin embargo, aún no se emite el acta final de resultados. Asimismo, el INE informó que el acuerdo establece que el orden en que se efectuarán los cómputos de las juntas distritales respecto de cada uno de los cuatro tipos de elección que se llevaron a cabo será Consejo Municipal, Consejo Estatal, Consejo Nacional y finalmente el Congreso Nacional. Con imágenes de Marco Galán e información de Cristian Jiménez, Síntesis Televisión.